Voy a hablarles de dos temas de esos que, que yo digo, como que no, no permiten que esta sociedad mejore, que avance, ¿verdad? Siempre hay alguien que su tigeraje y sus intereses personales o individuales o grupales están por encima de los intereses del colectivo. Se está discutiendo una reforma o varias reformas de diferentes aspectos y ayer tocaba discutir la posibilidad de una reforma de la ley electoral y la sede para eso se hizo en la Junta Central Electoral. Se ha armado un chisme del caráchale porque, oigan esto, la segunda reunión de la mesa temática de la reforma electoral celebrada ayer en la Junta Central Electoral consignó, dice, no, sí, trajo consigo múltiples debates que iban desde la supuesta intención del gobierno de reducir el 50% más uno para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta en el 2024. El PLD, la fuerza del pueblo y los partiditos bisagras, todos juntos en la especulación y en el negocio, por simple comentario, por un simple comentario de que Milagros Ortiz Bosch había dicho en un momento que ese 50% que ese 50% se estableció para evitar que Peña Gómez llegara al poder. ¿Qué es lo que ha pasado? Para que ustedes puedan entender. En ningún momento, ni el PRM ni nadie ha planteado que se elimine el 50% más uno de los votos que debe sacar un candidato presidencial para ganar las elecciones. Ciertamente, eso fue un acuerdo que hicieron los PLDistas y los reformistas en un tiempo en que Peña Gómez iba a ganar porque Peña Gómez sacó 44% de los votos y entonces había que ir a segunda vuelta. ¿Por qué? Bueno, el PLD sacó menos, pero ellos pusieron, vamos a poner que es el 50% más uno de los votos que hay que sacar para que un partido gane. Y así fue, Peña Gómez sacó 44%, pero después, en una segunda vuelta, juntos, reformistas y PLDistas, perdió Peña Gómez, que era lo que ellos no querían. Ok, yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que quizás sea malo. A lo mejor es bueno que un presidente, para que sea representativo su triunfo, que saque más de la mitad de los votos emitidos, quizás, para que no se piense que aquí yo estoy en contra o a favor de eso. No. Ahora, Milagro Sortich Bosch, en un momento determinado, dijo que eso se hizo para impedir el triunfo de Peña Gómez. Pero Milagro Sortich Bosch, ni el PRM, están planteando que se quite eso en la reforma electoral. Pero la fuerza del pueblo y todo el mundo salieron a decir, no, que eso es lo que quieren, quitar eso. Y yo me pregunto, y pregúntanse ustedes, ¿Qué partido aquí tiene mayores posibilidades de sacar el 50% más uno de los votos en las elecciones del 24? La fuerza del pueblo, el PLD, el propio PRM. Miren, el PRM difícilmente pueda sacar 50% más uno de los votos en las elecciones, solo como partido, en las elecciones que vienen, porque tiene el desgaste de 5 años, de 4 años en el poder. El partido, el PLD, desapareció. Ese partido va a desaparecer. Y ese partido, eso jamás sirve para nada, lo que queda de eso. Es decir, que lejos de crecer, eso decrece. La fuerza del pueblo, que es la oposición más cierta que hay en este momento, y que tiene perspectiva de ser el principal partido de oposición, es un partido que tiene como candidato a Leonel y a la misma gente que ha jodido a este país. Es decir, ¿qué es lo que se busca? ¿Y qué se busca cuando el PQD, el Partido del Gallo, el de Wessing, si es el del PQD de Wessing, el reformista, todos esos partiditos diciendo que no, que no se elimine lo del 50% más uno. ¿Cuándo un partido de eso va a sacar 50% más uno? No, nunca, nunca van a sacar nada. No, lo que pasa es que ellos saben el guiso. Eso es el guiso. Porque saben que ahí es que se reparten las cosas. Buscan a todos esos partiditos, le ofrecen, mira, para yo ver si gano en primera vuelta con los votos tuyos, entonces lo suman, hacemos una alianza, y yo te doy a ti un ministerio de tal cosa, a ti te doy una dirección general de tal cosa, y a ti te doy tal o cual cosa, y ya. Ese guiso. Porque acaso el reformista, no, 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 que no le bajen porque yo voy a sacar el 51 o el 50% más uno. ¿Quién lo va a sacar? No. O lo va a sacar la UD. O lo va a sacar Wessing. Esa gente, ¿cuánto tiempo llevan en el poder todos esos partiditos? Nunca van a ganar unas elecciones, pero con eso los amarres, el pueblo. ¿Qué servicio a la patria le han dado esos partiditos? Nada. Pero sí se han llevado una buena tajada, por eso existen. Eso es un tema de tigreaje político que le quería prestar. Lo otro es, en estos días les dije, ¿quién me explica, quién me explica cómo es que entran las armas a la victoria? Entonces, eso es algo que nadie puede explicar. Nadie nunca podrá explicar a una cárcel cómo entran las armas, los celulares, todo eso. Entonces, me alegra que dice la prensa que Miriam Germán ha impartido instrucciones, según el director de prisiones, para que se determine cómo fueron introducidas las armas de fuego en el interior del penal de la victoria. Dice que Miriam envió un comunicado, una comunicación a la dirección de prisiones para que se averigüe el acontecimiento del cual resultaron muertos tres privados de libertad y diez heridos. El director de prisiones, Roberto Hernández Basilio, dijo que la procuradora da seguimiento de cerca a este hecho y nos reiteró sus instrucciones para que se haga una investigación que determine de manera oportuna la forma en que los internos de la victoria pudieron acceder a las armas de fuego. Recuerden ustedes que en ese motín cinco, murieron tres personas y cinco de los heridos recibieron impactos de bala, incluyendo a los tres que murieron. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es que alguien va a explicar cómo entran las cosas ahí? ¿Cuándo? Vamos a la pausa y no se muevan, que lo que viene ahora es interesantísimo.